La familia es el grupo de personas que comparte un mismo hogar, unidos por el cariño y por lazos de parentesco. En nuestra familia aprendemos valores y crecemos con buenos ejemplos. Desde que nacemos todas las personas formamos parte de una familia. Cada familia tiene una historia y unas costumbres que la hacen diferente de las demás. El núcleo familiar está formado por los padres y los hijos. Los miembros de la familia se quieren y se ayudan. Los parientes son los abuelos, las tías, los tíos, los primos y las primas. El amor filial es como un refugio al cual podemos acudir para sentirnos seguros y se fortalece con nuestras buenas actitudes. Un árbol genealógico es un cuadro donde se representan gráficamente las relaciones entre los miembros de una familia. El árbol genealógico contiene los nombres de los miembros de la familia que son generalmente puestos en nodos donde se unen líneas que muestran la relación que tienen con cada uno de los miembros asemejando un mapa conceptual pero en forma de árbol. Muchas personas buscan sus propios árboles genealógicos familiares con el fin de conocer mejor sus raíces, su pasado genético y cultural. Tenemos dos abuelos por parte de nuestro padre y dos abuelos por parte de nuestra madre. Se les llaman abuelos paternos y abuelos maternos. De la unión de padre y madre naciste tú. A veces nuestros padres tienen hermanos. El árbol genealógico no se aplica solamente en seres humanos, sino que también se utiliza para mostrar la ascendencia de algún animal, representar la evolución de una lengua o un idioma o una disciplina artística. Puedes hacer tu árbol genealógico con nombres, dibujos en un árbol o como un diagrama. De la unión de padres y madre naciste tú. Gracias por ver el video